Hola amigos de Tras la Sena de los Ancestros os mostramos la última flauta en la que hemos estado trabajando y que es objeto de los últimos vídeos que hemos publicado es una flauta nativa americana doble o drone en tonalidad de sol y es una flauta en la que hemos buscado comodidad por ello hemos reducido la distancia entre los tubos sonoros o los canales para que la flauta sea cómoda, sea una flauta que no tenga excesivo peso la hemos estilizado bien para que sea elegante y bueno, así suena la flauta que está aflignada en tonalidad de sol escala pentatónica menor, seis agujeros y que actualmente se encuentra disponible y podréis informaros a través de nuestro blog y bueno, así suena la flauta que está grabando y bueno, así suena la señal de los منos y bueno, así suena la reputación y bueno, así suena la señal de la presencia ¡Gracias! ¡Gracias!